bueno que tenemos para hoy explícanos el menú el menú de hoy cuál sería menú plato único plato único vale que consta de escudos de primera división así bien 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 de la liga santander tú no eres hacer el patrocinio de la primera división que te parece los escudos los hacemos ordenados de como ponen en champions tal o como veamos y ya está como veamos ya que está puesto ahí así mismo un poquito más ordenado y el 13 no bien bien y bien vale te lo compro vamos a empezar con el madrid que te parece el escudo de madrid y mal que te parece normal bien bonito a mí un escudo que me parece muy bueno representa lo que es el club correcto ese escudo blanco blanco inicial habría que ver de dónde viene la banda la banda sueleza que no sé por qué la banda que alguna explicación tendrá que no es que no quería que está mal ni nada sino que no sé que queremos saber la razón la cual hace que esa banda esté en el escudo del rey madrid desconozco la procedencia de esa banda el escudo bien lo único que que quizás cambiaría es que la letra que más resalta es la efe de fútbol y no la m de madrid que no parece que no parece una m ni siquiera sea si te fijas y la vez pero a out de pronto no la vez que en simple vista no parece es la más grande la letra más grande pero no es la que más resalte correcto es lo único quizás que que me echa un poco para atrás en este juego pero del resto bastante correcto digamos bastante correcto donde lo pondrías champion europa league yo lo voy a dejar en europa league vale de momento de momento europa league para el escudo del real madrid bueno vamos con un escudo que es más moderno que el que tienes en tu pecho es decir es la modernización no sé si es un paso hacia adelante o dos para atrás creo que son dos pasos para atrás porque ese escudo es bastante no me gustará no me gusta nada y creo que los de la la vez piensan lo mismo ahora habrá opiniones opiniones de todos los tipos obviamente pero yo creo que la mayoría también opina eso que el cambio ha sido a peor no no me termina de convencer no veo no veo la la vez ahí sinceramente no me recuerda la la vez ese escudo por mucho que ponga deportivo a la vez no no te transmite no sé cómo explicarlo sí sí que que no sigue que no sigue la línea de los escudos de la la vez cuando tampoco se le eliminan los escudos pero ese escudo tiene mucha historia y cambiar a este que es como un poco frío no sea no representa tanto lo que es el club que si lleva la banderita pero no me gusta mucho lo ponemos aquí no yo creo que sí a la vez en la predicción en descenso y en los escudos en descenso luego voy a decir una cosa que no le he dicho en el vídeo pero bueno venga no sé de qué se trata de tu pelada me encanta se hace la cabeza tío es como la cabeza antes era así ahora eres así cambiar ahora eres como un alemán cabeza cuadrada estaría muy bien de verte repartando de cabeza te lo dice alguien que una frente como un aeropuerto pero oye bueno de cabezón tengo de cabeza muy bien su bueno vamos a escudo bastante correcto si más a mí las equis no me gustan mucho cada una explicación tendrá quizás tiene su explicación que no se nos enfade como el de almería con las chinchetas pero vamos digo yo que alguna explicación tendrá la desconozco no nos hemos informado tampoco no no ni para ningún escudo nos hemos informado exactamente pero igualmente yo lo veo como un escudo de media tabla si de media tabla pero tampoco un escudo histórico pero aquí no hablamos la historia que hablamos lo que es la estética simplemente vamos a un escudo moderno pero que no ha quedado tan mal como el del deportivo a la vez y es el del atlético de madrid creo que mantiene un poco la esencia del escudo antiguo creo que cambió el color del árbol ya no es verde las hojas son nosotros si no me equivoco pasaron de los siete colores a los tres colores por antes tenía también el amarillo alrededor pues mira tienen el verde y el marrón en el árbol y otro más que ahora mismo no me acuerdo bueno pero vamos ahí como datos pero que eran siete recuerdo yo que eran siete datos bueno de los colores del escudo atlético madrid antiguo es un escudo que a mí me gusta o sea no me disgusta para nada y creo que podría ser de europa league para mí para mí ahora tú ya opina y acordamos una un rango lo metemos en europa league date cuenta que en europa league solo hay hueco para dos equipos y la verdad es que más chulo queda cuando lo pones aquí y queda ese tono de gritos se queda muy top o sea europa league y luego vamos viendo si lo bajamos lo colocamos aquí vamos a ver o no o no o no vamos viendo el escudo del barça a mí es un escudo que no me disgusta pero tampoco me llega a encantar no me gusta esta cruz aquí sé que todo tiene su historia no pero no me gusta la cruz esta lo que sí me gusta es el balón y el azulgrana las bandas azulgrana las iniciales de lo que es el club también me gusta pero fue no me acaba de convencer tampoco como digo no es un escudo que me disguste para mí es de media tabla alta por encima del bilbao pues a mí no de los que más me gusta pero si me gusta la forma que tiene me gusta que representa tanto al club como la ciudad tienen las iniciales tiene ese balón antiguo que tanto también quedan los escudos un balón clásico a mí sí me gusta yo lo pondría yo lo veo como de europa league o de champions dependiendo de como vayamos viendo lo siguiente te lo niego la champions europa league te lo puedo comprar pero claro si lo metemos en europa league habría que bajar o subir a lo que subir porque bajar aquí más bajar aquí subir metemos al barça detrás del atlético de madrid y al madrid hay que subirle champions no hay otro o dejar tres equipos en europa league como hicimos en la predicción es verdad entonces cambiamos el 7 ponemos el 8 y ya está y ya está pues vale así colocamos tres equipos en uno vale el escudo del real betis jose ya sé lo que me parece espectacular tío me gusta mucho me gusta tío para mí es un escudo de champions me gusta esas bandas verdes esa p que queda medio del escudo bien resaltada del betis claro no va a ser de esa corona de encima queda muy top es un escudo bastante singular creo que estás de acuerdo conmigo en eso y no sé me gusta me gusta como lo han hecho para mí es champions el escudo del real betis jose y si no y para mí es de los dos mejores escudos de la línea te lo puedo comprar ya sabemos cuál es el otro ya la gente lo verá después pues lo colocamos en champions no estamos de acuerdo si es el escudo del betis en champions que mola mucho mola muchísimo el escudo del caddy a mí otro escudo que me gusta esa tonalidad de blanco con amarillo esos cambios azul de repente luego el rojo de la corona lo de en medio también me gusta aunque me guste sabe lo que es realmente porque no se ve muy bien pero me gusta porque sigue con la estética del escudo y le da como un poco de profundidad al escudo es decir porque si le quitas esto pones un dedo aquí se quedaría muy simple pero eso le da como un poco más de peso al escudo lo que está en medio que no sé lo que es voy a acercar creo que ahora mismo tiene que haber un plano tuyo es verdad pero ahora ahí se queda ahí se queda el plano creo que es un nombre entre dos columnas muy bien no será porque el caddy es una de las ciudades más antiguas puede ser puede ser así que puede ser por eso más ganan más peso el escudo aún así que yo pero estamos valgando la estética del escudo no la historia sí sí pero bueno estéticamente es muy bonito me gusta pero yo no lo pongo más de media tabla sinceramente qué dice para mí mínimo europa lee claro incluso si te fijas con ese las letras donde pone que hay cf no se vea cf no se ve no se lee mucho tampoco bueno son fallitos y yo creo que la parte del centro también se puede mejorar bastante creo que es un escudo bonito pero que se puede se puede mejorar un poco más todavía sin tampoco romper lo que hizo la lobe exactamente te voy a comprar media tabla pero arriba pero el más arriba de la tabla lo dejamos ahí vamos con el escudo del real club celta de vigo un escudo simple y diferente a todos los demás diferente tampoco es que me llame mucho la verdad porque estamos hablando de escudos de fútbol no es de descenso pero para mí media tabla baja para mí para mí tenemos que llegar a un acuerdo a un punto medio te puedo comprar incluso la meta tabla más baja o sea es decir el duodécimo te puedo comprar el escudo de selva a ti qué te parece el escudo en sí es que es diferente a todos los demás si te fijas no tiene esa forma de escudo que pueden tener los demás entonces no sé cómo explicarlo que no es tan ancho no ocupa tanto sino que es más flaquito o no te refieres a eso si es como una espada si es como una espada realmente es diferente a todos los demás no sé cómo valorarlo y cómo compararlo con los demás siendo tan tan distinto yo te diría de dejarlo media tabla me tala tampoco me parece ser media tabla vale pero media tabla por detrás del del bajo correcto vamos con el equipo de la pupa y digo de la pupa porque tiene que una pupa sabemos a ver vamos a ver tendrá su explicación también como la chincheta de la almería que es el índalo o perdón no se dice índalo porque no lleva tiempo índalo pero esta pupa de aquí tío parece que le hicieron daño en plan cuando vas a jugar y pierdes 5-0 tienes la pupita así en plan no sé es un escudo esta parte de aquí sí me gusta donde pone sociedad deportiva y luego el blanco de eibar más grande las letras mola mola y el balón mola también la forma del escudo pero esa pupita de ahí no sé y aunque aunque el eibar sea de los equipos que mejor me caen un club muy ejemplar y una decisión lo que consiguió el eibar que para nada es fácil de conseguir una ciudad tan pequeña o un pueblo no sé cómo se considera ahí digamos una ciudad digamos no sé si está considerado o no ese territorio territorio con muy poca población que ha conseguido lo que ha conseguido que incluso los armeros llegado a estar cerca de jugar europa alguna otra vez exacto alguna otra vez una vez una temporada puede ser que quedaron alguna vez yo lo admiro mucho pero pero el escudo de descenso o zona baja a ver yo diría zona baja pero viendo lo que queda casi que lo pongo en descenso por encima de él a la vez claro y luego vamos viendo si lo cambiamos pero de momento hay casi el escudo del elche aquí que te dejo comentar a ti te dejo comentar a ti ya te lo dije la otra vez lo veo como como muy escalonado por decirlo así como que va por parte una tarta si una parte por aquí otra por aquí otra por allá como separado no sé cómo que son cosas diferentes colores diferentes tamaños diferentes como que han ido cogiendo partes y las han ido juntando la forma en sí no me parece feo pero lo que es el interior tienes tiene esa dama de elche ahí en lo más alto que quedaba bien queda bien pero yo creo en la cf es ahí por los lados eso j pone elche en el centro y luego una c por la izquierda una esa por la derecha no me convence para nada yo creo que aquí no yo creo que ahí y ya veremos si va y ya porque no me convence nada el escudo del elche tampoco me convence del getafe parece un escudo como de si le quitas el balón tapas el balón con el dedo así pero es un como un escudo de juego no de un videojuego no o de un juego de mesa en plan bueno por propiedad del monopolio no sé no sería el trivial el trivial el jetafense bien bueno tiramos y ya esto no debe haberlo dicho pero bueno pero vale dicho queda dicho queda ya leña de alguien leña esto no sería así si no sería abajo sería no sería para abajo de torta así de torta yo creo que en la zona media baja se podría poner por encima del hecho por yo creo que por debajo por debajo por debajo me gusta entre el del elche y el del getafe me quedo con el del elche yo lo pondría por encima tú lo pones por debajo te lo compro te lo puedo comprar también vale 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 lo compro porque el del elche para mí es mejor que tiene esas cositas doradas me gusta el dorado a mí un color que me encanta vamos a dejarlo ahí es de granada un escudo se podría decir que es simple sí sí yo diría que sí tiene dos colores nada más más simple que eso difícil no ya de hecho ningún equipo tiene solamente dos colores no ninguno ninguno no ninguno así que más simple que el de granada poco pero un escudo que no es feo e incluso diría a ver de mía tabla diría yo y bueno en tonalidad negra queda más chulo todavía es como el ártico marín ahora mismo tiene un color nada no dos no ahora tiene dos colores se aburró el blanco bueno pero el negro está el negro ahí no bueno en verdad si tiene un color realmente es el fondo qué guapo sí es verdad bueno pero sabemos que es blanco lo tenemos aquí ahora ¿dónde pondrías el escudo de granada? yo lo pondría zona media o zona baja pero tampoco las letras esas tampoco me convencen del todo es que esto es la G de granada y luego esto qué es una C y una F pero la F mal eh una F mal 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 la F es lo que te digo las letras no me convencen del todo por en sí por encima del Elche sí este sí te digo yo que lo veo bastante mejor que el Elche bueno bastante mejor no sé qué decirte mejor vale mejor con lo de bastante me la jugué un poco claro claro pero mejor que el Elche sí lo veo vale vamos con el escudo del Huesca eh tío el escudo del Huesca parece un con lo de con la banda esta de que pone sociedad deportiva Huesca parece un bienvenidos aquí gracias por gracias por su visita de la servilleta ¿sabes? ¿qué pasa? no sé dónde ves tú no lo sé tío son cosas mías ¿dónde se asemeja una servilleta con el escudo del Huesca? una servilleta no en plan parece un un tablón ahí de publicidad sociedad deportiva Huesca en plan bienvenido o en plan gracias por su visita a Huesca por lo menos hiciste eso y no que te recuerda una banda de una corona no tus amigos tus amigos de petanca no te olviden bueno sociedad deportiva Huesca también podía ser la de palos 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 el Eibar el Alavés el Huesca incluso el bueno el H no sé pero el Getafe bueno que el Getafe tenemos asegurado también es que da igual el Huesca zona baja zona baja zona baja no descenso lo que menos me gusta del Huesca no es esa banda que tú dices sino lo de la izquierda como que no pega mucho con el resto del Huesca que eso es el escudo del pueblo bueno del pueblo de la ciudad me imagino sí sí supongo no lo sé o sea el escudo del ayuntamiento que algo tendrá que ver pero la forma en sí el fondo blanco así tan simple tan soso no me convence no sé dónde ponerlo primero del descenso yo creo que viendo lo que nos queda yo creo que se va a quedar en descenso vale vale levanta unión deportiva este escudo te lo dejo explicar a ti que lo argumentes por qué te gusta tanto este escudo no sé por qué yo y yo intuyo por qué pero me encanta yo intuyo por qué me encanta el escudo del levanto es un escudo que por los colores parece que tiene fondo luego esto de aquí dentro por encima del levanto unión deportiva que está bastante bien escrito no es como el del se podría ser más al del Huesca también pero el del Huesca es que está más en diagonal todavía es en plan sí bienvenido sí no sé y que las letras del Huesca están inclinadas las del levanto en cambio no se están inclinadas se ven ligeramente o sea las letras escalonadas pero lo que es la letra está perfectamente en en vertical no te sigo las letras en sí sí están escalonadas la E un poquito más arriba que la L sí 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 pero lo que es la letra en sí no está inclinada lo que es la letra sí cambio las del Huesca ah vale vale ya o las de ley ya te seguí claro es que las del Huesca es un bienvenido gracias por su visita gracias por comer en el restaurante no lo voy a decir venga no lo voy a decir seguimos con el levanto sí el murciélago del fondo también me encanta me parece mucho mejor que el y lo de dentro lo de dentro dorado que está así como doblado inclinado así doblado no sé qué es tampoco pero es que me encanta el balón como te comentaba antes el antiguo clásico zona champions zona champions bien yo lo veo mucho mejor que el del Vente ya vamos viendo ya ya eso vamos viendo a mí yo creo que es el mejor escudo el del levanto ya vamos viendo ya vamos viendo y pasamos para los Asuna que es un escudo el del Osasuna o el de Osasuna porque Osasuna Osasun es el nombre y luego A es lo que es La en el idioma exactamente significa la salud exacto la salud que tenemos en Tenerife también que yo sé que se llama de hecho el filet de Tenerife se llamaba El Salud sí bueno ahí queda ahí queda el Osasun para no decir La A que sería La pues el Osasun Osasuna Osasuna a mí me gusta el escudo tío me gusta siempre el color dorado y tengo bastante predilección por ese color además con ese fondo blanco como si fuese un un Ferrero Rocher o un Linn ¿sabes? me dan ganas de comer cuando ve el escudo y es un escudo que está guapo con ese rojo que es mi color preferido no por otra cosa pero bueno el azul también que está bastante bonito oscuro yo creo que es un escudo ordenado bonito e incluso simple sin mucha complicación ordenado yo me quedo con esa palabra ordenado ¿no? sí 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 ordenado no tiene ningún no resalta pero no tiene ningún fallo coincido en tu opinión yo diría que por encima de la recelta por encima del Bilbao por detrás del Cade vamos a verlo sí 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 y nos quedaría 13, 14, 15 nos quedarían dos en zona baja vale y dos en Champions zona baja que podría ocupar el Valladolid podría podría sí a mí me gusta el laurel pero es como muy grande ocupa casi todo el escudo ¿no? es más grande el laurel prácticamente que el escudo así es y luego el escudo tiene está como parte de la mitad con colores blanquivioletas que son los colores del equipo y luego esto que me imagino que es una bandera pues de la ciudad y la corona el escudo de la ciudad me he fijado es muy parecido al del equipo tiene también esto rojo que comentar ah pues no sé me imagino que van por ahí los tiros pero tampoco me termina de convencer parece un escudo de ayuntamiento bienvenidos al ayuntamiento de Valladolid sí 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 además se parece mucho media zona baja y por delante del GTF porque parece un escudo de juego pero yo lo pondría aquí aquí está bien yo diría sí sí vamos a dejarlo ahí Real Sociedad y este ya te digo para mí es escudo de Champions escudo de Champions me encanta también escudo clásico no tanto como el del Levante pero escudo que se utilizaba bastante antes y que ya no evidentemente porque por el paso de los años ya vemos que incluso hay escudos como el del Alavés que bueno en fin pero vamos que la Real mantiene la esencia con esa pelota con esa bandera muy antiguo de cuando sí 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 cuando había muchos clubes con este tipo de escudos con bandera y balones está guapo además que tiene esas iniciales de la ciudad de San Sebastián y la corona que le queda bastante bien Real Sociedad muy bien sin más me gusta mucho el escudo de la Real y encima tienen el detalle de poner el balón como esto no sé si es que está cosido por ahí o algo pero está bonito ese detalle como que se esmeraron incluso yo creo que poco más que añadir aquí el escudo del Sevilla a ver es un escudo top pero no sé cuánto de top quizás habría que subir el del Madrid para el Champions y meter el Sevilla a Europa League no sé cómo lo ves tú podría ser te dejo a ti que lo digas que lo decidas que lo medites no mucho tiempo lo que son las letras del escudo del Madrid no me terminan de convencer es lo único que no que no me hace poner el escudo del Madrid en Champions podemos añadir aquí escudos y ya está y dejarlo así de igual que pongamos 8 al 12 o así en verdad en verdad simplemente dividirlo en rangos y ya está el escudo del Sevilla para mí es de Europa League está bien me gusta el centro que creo que es un balón ¿no? digo yo sí, sí que no se nota muy bien que es un balón por cierto pero me gusta ese puntito en sí el escudo está bastante bien sencillo yo diría Europa League aquí mismo por así así de hecho ahí lo dejaría yo no subirías el del Barça para Champions ¿no? no no porque yo creo que eso para mi gusto yo creo que es el mejor de los cuatro que hay ahora mismo en la zona de Europa League vale ¿y el segundo? también el segundo el Madrid y el tercero yo lo dejaría así de momento y luego vamos viendo venga luego vamos viendo que nos queda el Valencia que a mí está me gusta el Murciélago no me gusta el Valencia de en medio lo que es la bandita esta azul como que rompe un poco ¿no? sí y hay como un espacio ahí vacío entre las letras y la parte la parte baja del Murciélago ese espacio ahí en blanco que no hay nada bien el balón y la lo que es la la bandera también muy pequeña apenas se lee bueno por lo menos se lee hay otros escudos que directamente no se leen ¿cuál era el del Cadiz? por ejemplo la CF prácticamente ni se lee y la mitad de la Z pero yo diría que es un escudo de media tabla yo diría media tabla también media tabla y aquí ya lo de 8-12 no lo cumplimos pero bueno lo dejamos así por rangos y el del Villarreal que tampoco es gran cosa último de zona baja pondría yo uff no acaba bueno sí sí es que si nos fijamos solamente la estética no parece un escudo de fútbol tampoco está mal pero es que el del Getafe parece un panel es que no sé por encima del Getafe por encima del Getafe podría ser y dejarlo así sí 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 último Deportivo a la vez Eibar Huesca en zona de descenso zona baja para te lo dejo decir a ti no hacemos ningún cambio de momento de momento según vamos leyendo hacemos cambio zona media bueno sí zona baja Granada Elche, Valladolid Villarreal y Getafe zona media Cádiz Osasuna Bilbao Celta y Valencia y yo creo que aquí muy bien Europa League Sevilla, Madrid Atlético y Barça y Champions aquí sí que habría acercado a lo mejor cambios a lo mejor quiere hacer cambios allá arriba nada más yo quiero ser Betis, Levante conflicto a ver estamos de acuerdo en que la Real es el tercer mejor escudo para nosotros sí vale el conflicto viene en Betis o Levante mejor escudo es que para mí es el del Betis yo lo veo más completo y más bonito el del Levante te compro que el Betis sea segundo no y con holgura además y con holgura te lo compro te lo compro y con holgura espero que no te equivocas poniendo al Betis segundo ojalá poder hacer así y los dos pero yo podría un empate tío ahí es que el de Levante me parece mucho mejor mucho mejor no pero te lo voy a dejar poner por ti y en el siguiente decido yo que escudo va por delante en el siguiente pero que quede constancia que para mí el mejor escudo es el del Betis y el segundo el Levante puedes elegir el cuarto equipo de Champions te lo dejo a tu elección y yo creo que vas a elegir al del Madrid creo que es el que más te convence de esos cuatro pero porque tengo que mover un escudo para arriba y no dejarlo así los cuatro puestos Champions no queda más bonito más estético no, no, no lo dejo así 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 lo voy a dejar y ya lo decidí ya ya está algo más que decirle José de este vídeo esperas que no te lleven no te lluevan palos esperemos que no que no nos peguen la gente cuando vayamos a que me gustaría que nos digieran también entre Betis y Levante cuál les parece mejor y bueno o a lo mejor qué escudos les parecen a ellos mejor a lo mejor les parece el mejor el de Leibar puede ser porque para gustos o de la ARAVE es complicado también te digo pero bueno para gustos colores para gustos colores y bueno les leemos en comentarios a ver qué pondrían ustedes en cada rango y bueno para palos también les leemos sin más así que nos vemos chao